La cantina ampliada, totalmente cerrada, renovada, espectacular. ¿Y qué va a ofrecer la cantina? Porque, bueno, venimos en familia y podemos venir a cenar y pasar la noche. Sí, bueno, en la cantina, como siempre, va a haber empanadas, sándwiches de cerdo, sándwiches de vacío, choripanes, hamburguesas, después dulces y, bueno, de bebidas, cervezas, fernés, vino, gaseosas. Para todos los gustos, realmente. Para todos los gustos, sí, como siempre. Bueno, si bien decíamos el pronóstico parece no ser muy halagüeño, vos estás permanentemente con el pronóstico porque desde que se habilitó oficialmente, legalmente, este lugar, lamentablemente el tiempo no los ha acompañado. Así es, sí, venimos con esa, en contra venimos. Pero, bueno, ya es como nosotros decimos, ya nos curamos de espanto. Así que, ya, si llueve o no llueve, nos damos menos lo mismo. La fiesta la hacemos igual, no la vamos a suspender por lluvia. De última, si llega a ser mucho el agua, se dejará entrar, claro, la gente que tiene entrada anticipada y al que no compró, lamentablemente, para que puedan estar cómodos los que ya compraron la entrada, ¿no? Pero, bueno, yo me fijé y ahí vamos a estar rezando tal sábado por la mañana de la lluvia, así que va a ser una lluecita para regar el patio, como decías vos. Ojalá, ojalá que sea una lluecita tranqui como para que el patio de la noche esté bien regadito para los bailarines. Ojalá, ojalá, porque las expectativas son muy buenas. Ya, amigos de Pergamino, Carabela, también que Carabela viene en un grupo y viene en un ballet, así que también me pidieron si no podían hacer algo, así que también los chicos de Carabela van a estar participando con la danza. Bueno, el deseo, Juan, es que el tiempo los acompañe para que económicamente puedan salir al menos hechos, no tener que poner plata del bolsillo por semejante espectáculo que a tan poco precio le están regalando ustedes a la comunidad de Salto. Sí, así es, ojalá que sea una linda noche y bueno, y lo esperamos a todos, le decimos a la gente de Salto que se acerque, la que no conoce que venga a conocer y los amantes de folclore que vengan, que acá la van a pasar bien si realmente le gusta el folclore y al que no le gusta que venga a conocer que también seguramente se va a divertir porque todas las noches son diferentes. Y recordar que desde que se habilitó el local, todos esos portones que vemos que dan al patio se levantan y quedan como una especie de techito que comunica esta parte donde estamos haciendo la nota con todo el patio y uno puede ver el espectáculo desde acá adentro cómodamente. Sí, sí, queda un lugar, la verdad que ahora muy amplio, así que también el que quiere traerse reposera también se puede traer porque ahora el lugar hay de sobra, así que sí, la verdad que va a quedar de todos lados, se ve el escenario y se ve espectacular.